buenos chicos buenos días aquí estamos con un vídeo más entonces aquí tenemos una 2002 chevrolet avalanche pero bueno este este vídeo le va a servir para realmente para cualquier tipo de vehículo aquí tenemos vamos a echarle en el día de hoy aceite al lo que es el diferencial perdón al transfer case vamos a comprar aceite simplemente que sea para como dice ahí transfer case fluid es decir el aceite para el transfer case y este este que ustedes ven aquí es para botar el aceite es decir el aceite viejo botarlo y echar aceite nuevo por este otro huequito que está arriba que es este ese tornillo que ustedes ven ven ahí simplemente lo vamos a aflojar con una llave número 18 vamos a poner esta manguerita para hacer el pompeo porque si no es prácticamente imposible esta bombita la venden en hubble free si vives aquí en estados unidos o en auros son también en distintos lugares que es específicamente para para esto se facilita muchísimo el trabajo con esta pompita y pues vamos a echarle tiene casi 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 22 cuartos es decir se lleva como un cuarto y tres cuartos del otro si uno y tres cuartos se lleva ok para que tengan eso presente le pueden echar sin problema ninguno un galón un un cuarto y medio y ya luego después en los próximos le empiezan a echar suavecito 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 cuando vamos a saber que está lleno eso bueno por donde mismo le estamos echando por aquí mismo por donde le estamos echando él va a empezar a votar y cuando empiece a votar a votar a votar por ahí eso ya es nos da la señal de que está lleno por ejemplo si ahora mismo empezamos a echar vean cómo pasa el aceite y él no vota por ahí él simplemente está echando y echando y echando una vez que ya él se llene pues ya por ahí va a dejar de circo perdón va a comenzar a votar ok bueno muchas gracias este ha sido un vídeo más cualquier pregunta cualquier duda pues nos deja saber gracias déjanos en los comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal